Muy buenas, en el capítulo anterior y después de activar la energía encontrando las baterías esparcidas por todo el laboratorio, logramos encontrar el prototipo. Continúo con el capítulo 5 de Pona 2 Bruma. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Lo siguiente es... ...volver aquí. Tras salir de las entrañas de la tierra y respirar de nuevo el aire fresco, Foubert podría ahora dirigirse a la guarida de Jules. Ahora tenemos que ir a la torre de radio. ... 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 Ah, mira los, aquí están. A ver, salir por esta puerta, por esta. Vale, a ver. ¿Quién me lo iba a decir? ¿Has sobrevivido? ¿Has encontrado el prototipo? Tengo el prototipo y la mistanita. Estaba empezando a perder la esperanza. A partir de este modelo podré finalizar el instrumento que hay que instalar en la torre de radio. ¿Y quién es la mistanita? Perfecto. Podemos encender el prototipo y crear un arma para ti. ¿Cuál es el siguiente paso? Láser de mistanita. En este prototipo podemos ahuyentar la bruma y revertir sus efectos. Podrás quitarte de encima cualquier amenaza y eliminar los obstáculos como esas molestas estalarmitas. Tenemos que ir al valle, al extremo de la zona de cuarentena. Te explicaré el siguiente paso en cuanto lleguemos allí. Dale algo más. Lo mismo, repite lo mismo otra vez. Puedes recorrer sus efectos. Qué pena que no me lo pueda saltar. Escribete las menaces y eliminéis los obstáculos como si sacra Staragmite. Hay que irse a la vallada, a bordar del cielo en cuarentena. Les explicaré la última etapa en el lugar. Todo esto ya lo vi. De acuerdo con las indicaciones de Jules Demers, ahora tenía que el codiciado láser de mi stanita. Lo único que quedaba por hacer al detective era ir al valle al este del refugio. Vale, ya sé. Ya sé. Es aquí. Hay que subir por aquí. Entonces, usaré el trineo para bajar por aquí, pasar por el puente. Ir por aquí. Primero subiré a este muro, que por aquí arriba tiene que haber cosas. Y después ya iré al valle. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 si aquí hay algo diferente porque recordemos que tenemos información sobre estaba sobre françois que leímos un poco de ella y también que hemos llegado hasta dónde está hasta jules y que le hemos entregado el el prototipo y que nos lo ha devuelto todo eso quizá cambie la conversación también puedo grabar gracias por tu ayuda car las reparaciones que has hecho marcarán vale vale esto es lo de las reparaciones aquí he encontrado un expediente de la investigación sobre ti lo que no sé es si esto es nuevo o no confirma mis sospechas sé de buena tinta que el equipo de seguridad de hamilton me vigilaba desde hace un tiempo sobre los motivos de investigación quizá resulta demasiado obvio que aceptaba muchas de las candidaturas conforme a mis propios criterios el equipo de seguridad debía haberse percatado de la trampa de lo que trama va y puesto recursos humanos que ha été sur des irrégularités fiscales pero espera repite y haberse percatado de lo que tramaba mi puesto de recursos humanos era una tapadera me lo encargó otro empleador debía investigar unas supuestas irregularidades fiscales de la cmh y estaba a punto de descubrir algo cuando sucedió la explosión sobre tu otro empleador supongo que mereces que confíe en ti soy una investigadora de la policía montada del canadá o al menos lo era antes de que ocurriera todo esto vale vale pues ya sabemos un poquito más de que estaba haciendo esa mujer allí que debería hacer jules te espera en el valle date prisa sobre jules esto se lo hemos preguntado ya jules era el jefe del proyecto secreto de investigación de la corporación minera Hamilton hace un tiempo tras la explosión vino al refugio y comenzó a hablarnos de una solución si esto ya lo habíamos leído parecía agotado realmente no podía más vale todo esto ya lo habíamos leído lo del equipo de escalada que hay que hablar con él bla 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 esto ya lo habíamos visto y ya está yo creo que está todo está todo ya pues ah y esta es la la que nos dio el trineo hola car espero que estés cuidando bien de mis perros sobre ti no nací aquí sino en Misticini nos mudamos cuando mi padre encontró trabajo en la mina aparte de eso no sé soy zurda pequeñita aunque no para de comer y cuando era un bebé mi padre me llamaba castorcilla porque mordía los muebles ah y odio a las mujeres que se ponen demasiado perfume es asqueroso quiero ser la primera mujer que vaya al polo norte ¿dónde están tus padres? creo que mi padre volverá pronto se fue con un grupo muy lejos más allá de Henryville para tratar de encontrar algún superviviente y recursos mi madre murió al darme a luz creo que era un bebé demasiado grande o algo por el estilo es una lástima me hubiera gustado tener una madre mi padre dice que la habría querido mucho una vez ganó un torneo de bolos sobre François François lo controla todo aquí me inspira mucho no suelen gustarme los urbanitas sobre Jules el bicho raro, alto y delgado su sonrisa me pone los pelos de punta pero François dice que es súper inteligente sobre la corporación minera Hamilton no me gustan sé que el accidente fue culpa de ellos todo el mundo sabe que son una panda de maleantes si no fuera por el dinero mi padre nunca habría trabajado para ellos vale, ya está bye vale, a ver si los perros no se han ido no, están por aquí sí vale, lo siguiente sería sé que tendría que ir por aquí pero voy a dar un desvío y voy a subir este muro tengo que seguir por aquí hasta que llegue a la hoguera sí tengo que seguir por aquí hasta que llegue a la hoguera no, yo me tendría que haber metido por aquí sí por aquí sí aquí está la hoguera y ahora hay que girar no, 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 no a veces los perros no pueden entrar por un sitio y de repente dan una vuelta completa vale, se supone que esto necesitaba la tarjeta de nivel 3 que yo ya tengo vale vale he dado la vuelta los perros parece que no pueden pasar por aquí así que voy a intentarlo otra vez y si dan la vuelta iré caminando por ahí no no pasan vale, por aquí os quedáis es que aquí hay piedras y todo, no, no pasan por ahí pues nada caminar un ratito vale, ya sabemos lo que hay pero yo creo que ya no me hace falta las piedras, pero tiene que haber algo más, aparte de una piedra de mixtanita, tiene que haber algo más que haun Vale, un paracaídas Suministro Munición, munición, munición Y de primeros auxilios Pilas, pilas y pilas Y pilas se está acercando a 100 96 6 6 6 6 7 11 14 15 15 15 15 16 16 18 18 19 20 20 20 20 21 23 23 24 20 21 23 24 24 25 27 29 30 30 30 30 30 31 31 37 37 38 38 39 39 39 40 39 40 40 41 41 41 42 42 42 42 Gracias por ver el video. 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 Gracias. A lo mejor, si me bajo, sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bajar... Voy a marcar en el mapa un punto personalizado, pero no se puede. Aquí. Aquí está, hay una... Voy a ir caminando, creo. Ahí hay otra piedra. Voy a ir. Y ahora... Y ahora va a venir un enemigo. O perros. O perros, o un oso. Perros no, o lobos, o un oso. Ahí está. Cuatro lobos. Voy a ir. Lo que... Lo que... Lo que no sé es si esto luego me sirve como munición... Estas piedras... A ver, tengo el... Aquí. Las piedras estas me sirve como munición para el láser de mi stanita. Puede ser. Porque si no, no tendría sentido de que aparecieran más piedras por el camino. Pero bueno, el láser lo voy a guardar. Porque supongo que al final me voy a tener que enfrentar al... ¿Por dónde voy? No. Me voy a tener que enfrentar al Sasquatch que hemos visto. O así es como lo llevaban en el... En el primer juego. A saber si habrán cambiado. También estaría bien alguna manera de llamar a los perros. Silbándoles o algo. Vale, ahora voy a ir aquí. Y mirar lo que hay por aquí. Ya sabemos lo que hay por ahí. Otra piedra. ¡Yo! 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 No sé. En la nieve no se puede escapar. 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 Carl podría sentir el peligro que resumaba de las paredes de la cueva. Algo le asfixiaba como si le apretara las entrañas violentamente. No se puede escapar. 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 Especa la puerta. Que se des Puente se puede escapar. No se puede escapar. No se puede escapar. No se puede escapar. No se puede escapar. estas piedras y luego volvemos a las piedras, ¿no? Entonces vamos a probar por otro camino otra vez las piedras creo que hay que ir eligiendo ahí está, a través de las piedras, o sea, la parte de la derecha y la parte central no es tiene que ser por la izquierda entonces, en las piedras es izquierda no pues no si, no es ningún civil entonces, ¿cómo llegué antes al al sitio donde había una estalactita? qué raro no vaya por donde vaya si me voy vuelvo otra vez ¿qué pasa? vuelve a cambiar aquí, aquí decía yo no sé cómo he llegado aquí la naturaleza no es tan mezquina la naturaleza por sí misma no podía haber excavado estas cámaras estos caminos retorcidos se está enfriando creo que esta cueva era obra del ser humano no hay duda cara estaba desesperado por encontrar la salida dos mil metros 40 metros mira, estamos en un sitio diferente la luz parpadeada del faraón le dio esperanzas para volver a ver el mundo exterior ¿qué hay aquí? Paul de Bennett, de Quebec, 50 años rara vez el calor que había sentido también en Galford, esto ya lo leímos muestras de diversas piedras diario de un geólogo notras sobre nuevo hallazgo 31 de agosto de 1970 suelo más poroso de lo habitual en torno al lago Lich una cantidad increíble de hierro probablemente vertidos de la CMH habrá que informar al departamento 24 de septiembre de 1970 un polvo fino de color azul se ha encontrado en la orilla noreste del lago noroeste del lago he procedido a tomar una muestra se podría confundir casi con gránulos de zafiro diamante parece un residuo de una actividad industrial he sentido náuseas al recoger la muestra mi colega Paul de Bennett también 30 de septiembre de 1970 tengo rojeces en las manos las náuseas continúan llevábamos una buena protección durante la recogida de la muestra Paul está cada vez más enfermo me temo que sea una intoxicación por radiación 2 de octubre de 1970 he escuchado una explosión por la noche he visto luces y una gran columna de humo desde lejos parece proceder de la mina desde entonces cae mena por el sector nos hemos refugiado nos hemos refugiado en una cueva 3 de octubre de 1970 mal la forma de mirarme de Paul ha cambiado no me abandona ni un instante tengo... y ahí acaba todo esa roca era tal cual la había descrito Jules inquietante y cautivador al mismo tiempo te quemaba tan solo mirarla pero no podía resistirte a tocarla Carl no lograba distinguir en esta escena si se trataba de un crimen racional o de una furia homicida era la desesperación y la locura la que había infligido esos golpes una locura superior al hombre que vibraba con un color rojo incandescente André Ovelet de Quebec 51 años murió por un golpe brutal en la cabeza mistanita roja puede neutralizar los efectos de la mistanita azul para usarse con el dispositivo de Jules vale, 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 vale la mistanita era fascinante su textura, su extravagancia que hacía querer conocer su origen su poder sus posibilidades descubrir a través de ella un gran secreto vale, pues tenemos mistanita ah, esto es mistanita azul y esta es la roja y se supone que se usa con el láser de alguna manera vale, debemos subir vale, se supone que es el mismo sitio sí entonces, ¿qué he hecho? no he hecho nada vamos para abajo vale, esto cada vez está peor onda estos hombres habían sido científicos sus mentes habían aguantado un sinfín de días complejas pero no la mistanita no no había forma de que pudiera aguantar la mistanita se mataron entre ellos por esa mistanita carta sin acabar una persona enferma que busca el perdón para mi querida familia para mi familia me arrepiento enormemente de haber sido tan distante y no haberos visitado más a menudo ahora mi cuerpo debilitado me impide reunirme con vosotros y abrazarlos por última vez para mi amada esposa y maravillosos hijos la embravecida tormenta me impide despedirme de vosotros antes de mi final mi cuerpo está demasiado débil y ahora lamento no haberos visitado con más frecuencia cuando aún me quedaban fuerzas un mal desconocido se ha apoderado de mí y me temo que incluso escribiros será una labor imposible para mí dentro de poco murió por un traumatismo craneal causado por una caída el arma homicida sí el arma homicida del de arriba el escozor del viento helado nunca había sido una sensación tan agradable la salida por fin vale me está diciendo que si en vez de meterme por la cueva por todo esto hubiera ido por aquí hubiera acabado antes también parece que aquí hay otro muro de hielo por esta zona aquí que se ha apoderado Vale, ahora quiero ir a esta parte A toda esta zona Y luego pasar por aquí ¡Sí! Campamento maderero Vale, ¿por qué detectaba radiación por aquí? Ah, por ahí Aquí Aquí está otra Otra piedra A ver ¡Sí! ¡Sí! Habría que ver Y antes de matar a los lobos o a lo que aparezca Me llevo la mistanita Desaparecen Porque todo desaparece Todo Ese viento Desaparece A lo mejor es más fácil así Vale, ahora aquí Al campamento maderero Pilas La leña Bola de nieve Cada zona tiene una bola de nieve diferente Y se las puede llevar Oso de peluche Viejo y gastado Se lee la etiqueta Señor El hecho de que una niña viviera en un lugar tan aislado Como este Ponía a Carlos pelos de punta Y no podía ni pensar en el destino Que la niña Debía haber sufrido Sin sentir una especie de opresión En la boca del estómago Aquel calvario tenía que acabar El ya El ya da por hecho Que la niña está muerta Pero No tiene por qué Vale ¿Por qué no me puedo llevar De todo este montón de madera? ¿Por qué no me puedo llevar un poco Como En otra zona? O hay madera por aquí Yo no la he visto La madera va aquí Y no hay Vale Porque hay varios lugares Y no todos Puedes grabar Podrás grabar en uno de ellos Prendas viejas y sucias El valle de los avasallados El valle de los avasallados Es una novela fascinante Y provocadora Que lleva al lector A un viaje de autodescubrimiento Y comprensión Todos somos Avalés Engullidos por nuestro pasado Y nuestra familia Pero es solo afrontando la verdad Por dolorosa que sea Cuando podemos ser Verdaderamente libres Y esas Ven aquí Menudo caos No hay leña cerca Seguro que en una de estas casas Si hay leña Y puedo grabar Ah, había una trampa Pero la trampa Estaba por fuera O estaba por dentro ¿Dónde está la trampa? Pues no me ha hecho nada Creo Y esa de un cable trampa Una vez que se arma Este dispositivo Puede causar mucho daño E incluso matar a alguien Pero no veo el arma Puede que es un cable Que está enganchado A una escopeta Pero fijaos que Los perdigones Están por fuera Se supone que el arma Está por fuera ¿Pero dónde? No sé Esto es muy raro Un puro de Cuba Aquí hay leña Aquí hay leña Y... Allá va Vale El mono este Con platillos Que ya lo hemos visto Y de primeros auxilios Y nada más Munición Vale Ahora voy a ir por aquí Y ver toda esta parte de arriba Que seguramente habrá Otra piedra Y espero que en el otro lado Me esperen los perros Vale Vale Más Hay hielo azul Tenía que haber mirado Cuántos trozos de... De mixtanita tengo A ver si se gastan Cada vez que disparo Aquí hay una roja Mixtanita roja Dice que la mixtanita roja Puede destruir la azul Los efectos del azul Ah, más trampas ¿Quién me ha dado? Esta sí me ha dado Vale Pero las trampas No las veo Ah, ahí sí Ya las veo Y veo los cables ¿Se pueden desarmar? No Ahí hay otra Ahí hay otra Aquí hay otra Si se pudieran desarmar No, no se puede Ah Aquí está Carl sentía que pronto Llegaría al final De su misión Su inventario Le pesaba mucho Eh, sí Lo miré todo ya ¿Y que habiendo trampa? Sí Todo esto está plagado De trampa ¿Y hay otra? Vale Vale A ver Tengo Mira los perros están ahí Trece Tengo trece De mis tonitas azul Y dos de la roja Y sigo teniendo lo mismo Así que No se gasta Las ¡Fuera! 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 Vale, puedo ir aquí Y luego por aquí Torres de vigilancia Baja, es muy vieja Pato de madera hecho a mano La carta de estas No hay madera Así que esto no se va a encender Escopeta Pipa de madera Se ha fumado con ella hace poco Aún tiene ceniza dentro La ciudad de Quebec La joya de América Francoparlante Ha sido el emblema de la Francia Colonial desde su fundación Ya está Y las Ah, sí que hay Sí que hay madera Entonces Allá va Y nada más ¿Se puede subir? Sí Ah, se puede Vale, lo de siempre ¿Puedo arreglarlo? ¿Cuántas? 79 tengo de reparación Así que Creo que puedo gastar 10 aquí Sin problema Aunque seguro que lo que hay arriba Tampoco me hace mucha falta Pero bueno, es por hacerlo Por llegar Y de primeros auxilios Más munición Más pilas, pilas, pilas Más limando Diziamo Vale, No sé si con los perros Podré pasar por aquí No, no me deja Pues ahí os quedáis Vale, apunta A esta zona Vale Ya que Es El fácil este No se gasta Este es otro No, es el mismo Ahí hay lobos No se podrá usar Con los lobos Se podrá usar con los bichos Que salen cuando está cerca de una piedra A ver Ah, no me da tiempo No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo No, no funciona Voy a curar No estoy seguro Si funciona o no Porque de una sola bala Ha muerto el oso Y eso no es normal A lo mejor A lo mejor Si que el El faser de mi stanita Le ha hecho algo Vale Vale, pues aquí nada Pues a seguir Seguimos por esta zona Y esto es muy grande Aunque Aquí tiene que haber algo Y aquí seguramente también Y aquí puede que también Que salen Si hay lobos aquí Es que Sí Es que ya decía yo Si hay lobos ahí Es por algo Misión Pilas Ahí está Cuando mandas a uno Salen todos los demás corriendo Y luego Luego de un rato Vuelven otra vez a su sitio Y aunque se crucen contigo Y aunque se crucen contigo No te hacen nada Ay, he vuelto otra vez a Vale, ahora sí Ahora sí me cruzo con ellos Seguramente sí que me harán algo Me atacarán Pero bueno, intentaré Ir por aquí Estarán por ahí, ¿no? Vale, a ver Ahora al sur Y entrar por aquí Y entrar por aquí No se ve nada, ¿eh? Vale, lo primero Vale, lo primero Creo que tendría que mirar esta parte Luego esta Luego el norte No quieren ir Vale, es un tren Aquí hay una vía de tren Lo de siempre Munición Y pilas Y hasta aquí 112 balas de revólver 76 de rifle Y 54 de escopeta Aparte del FAS Sereste de mixtamita Y 109 pilas Y 109 pilas Vale, a ver No sé si podré pasar por aquí Sí ¡No sé si podré pasar por aquí! ¡No sé si podré pasar por aquí! ¡Quero si podré pasar! ¡De acuerdo! Vale, voy a probar A ver si me da tiempo a disparar ¿Y qué les hace algo? Brazalete de agentes de seguridad Carl casi lo había conseguido Una última piedra y habría cumplido su misión Lleva el logotipo de la Corporación Minera de Hamilton Una última piedra, dice No sabía que tenía que conseguir piedra roja No recuerdo que me haya dicho que tenía que conseguir A lo mejor Vale, ya verás, cuando llegue aquí a Jules Me va a decir Es que tienes que conseguir piedra roja Ya verás Y yo las voy a tener todas ya Vale, la última piedra seguramente estará por aquí Estará aquí arriba Y si no está ahí A saber dónde está Porque ya he mirado el resto de los sitios Tendría que volver a ir para atrás Y repasar todos los sitios que he pasado Creo que no Aquí hay hierba Aquí hay hierba Ah, yo creo que está todo A ver, ¿dónde estáis? Al norte Pues mira, está por aquí Yo pensaba que estarían por aquí Pero no Estar por aquí Aunque esa puede ser azul No tiene por qué ser roja No tiene por qué ser roja Vale, esta ya está Vale, esta ya está No tiene porciones Big way Couldja Que no No tiene por qué ser roja Pero no tiene por qué ser Lo să se agotá El maja Voy a grabar Por aquí Aquí está la última roja Un alce, este me dio una buena paliza la última vez Ese era un alce, es el animal más grande que he visto en mi vida Llega tan blanco y sus ojos tan azules Sería mejor mantenerse alejado Pero no, no puedes Vale, es aquí dentro Hay que entrar aquí Listo Le había costado lo suyo Pero por fin Carl tenía las cuatro piedras Podría dirigirse ya al campamento de Jules Vale, nadie le ha dicho Que tenga que conseguir cuatro piedras rojas Vale, ahora sí Directamente al campamento No 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 Aquí estamos zona en cuarentena la improvisación y el caos caracterizaban el lugar se había levantado un campamento improvisado para alojar a las primeras víctimas de la explosión era evidente que a pesar de todos aquellos científicos que gravitaban en torno a la corporación minera no hubiera realmente ningún especialista en la mistanita todos ellos improvisaban sobre la base de sus experiencias previas que no tenían nada que ver con esa increíble sustancia estaban destinados a fracasar desde el primer día el destino de todos ya estaba sellado baterías las víctimas adoptaban diversas formas aquellas a las que la mistanita había cortado comido aquellas cuyos tratamientos habían resultado letales aquellas a las que los mercenarios ansiosos por limpiar el lugar habían disparado Carl distinguía entre sí ante sí el escenario genuino de una guerra ninguna herida letal visible causa de la muerte incierta todos dirán lo mismo, ¿no? y las que es donde he repuesto más munición más pilas lo de siempre vale, ahí, ahí revista de investigación escrita por Sarah Gray directora adjunta del centro de investigación médica de la CMH mucho texto 8 de junio de 1970 1 y 25 de la tarde la oposición de los CRIs está justificada solo las necesidades del desarrollo económico exigen que sigamos adelante sin duda podemos compensar a largo plazo a la comunidad nativa CRI esperemos disuadirlo de futuras demandas un acuerdo extrajudicial es plausible 2 de octubre de 1970 8 de la mañana esto es una catástrofe no sé las circunstancias o detalles exactos pero se ha perdido el control de un reactor de la CMH la explosión ha hecho que lloviera un fragmento de mixtanita por todo Manastá y la zona boscosa que hay al oeste del túnel ferroviario ha sido la zona más afectada ahí es donde han caído los fragmentos más grandes tenemos que poner en cuarentena esa zona desplegar un equipo de intervención para situaciones de emergencia lo antes posible e iniciar el protocolo 32A nunca hemos tenido una cantidad tan grande y tan concentrada de mixtanita al aire libre no sé lo que puede pasar escucho ruidos por la noche en el exterior alrededor de mí no estoy loca no estoy loca no estoy loca 3 de octubre a las 8 de la mañana el jefe de seguridad Steven es uno de los más enfermos su cuerpo está lleno de roncha no para de vomitar y dice que oye y ve cosas no soy capaz de mirarle a los ojos probablemente se haya dado cuenta me siento tan inútil Hamilton está aquí con el señor Baupré parece sobrecogido por los sucesos como todos lo estamos varias personas han venido a ayudarnos incluido muchos Cris todo el mundo está enfermo está claro que nuestro equipo protector no es eficaz la CMH ha desplegado a sus mercenarios para que mantengan el control pero me temo que tarde o temprano se darán cuenta de que esto será también su perdición novedades 7 de la tarde los enfermos se están muriendo ya no puedo ni comer los ruidos alrededor de la tienda no paran siento como si algo diera golpes en el interior de mi cabeza tengo tanto miedo estoy aterrada quiero gritar 4 de octubre a las 8 de la mañana Steven Mark ha muerto novedades 10.35 de la mañana ha habido una discusión muy fuerte entre Hamilton y su amigo Baupré Hamilton se ha encerrado en una tienda al parecer para escribir algo novedades 12 de la mañana he escuchado disparos y gritos todo el mundo se ha vuelto loco si alguien lee esto que se mantenga alejado de la vistanita mantente alejado Sarah Gray directora adjunta del ala de investigación médica corporación minera Hamilton ¿Dónde está? mike andes mira dónde está Vamos a grabar aquí A ver, ¿qué me cuenta este? Por fin Sin duda te has tomado tu tiempo ¿Por qué estamos aquí? Estamos cerca del Ojo de la Tormenta Seguro que hay fragmentos de mi stanita roja por aquí Usa tu contador, Geiger Necesito cuatro al menos Regresa conmigo cuando las hayas encontrado ¿Por qué? En teoría, al combinarlos con la mi stanita azul Y al someterlos a determinadas frecuencias de ondas de radio Deberían por lo general apaciguar la tormenta En teoría En teoría Entiendo ¿Alguna pregunta? Vale, primero dice He recogido la mi stanita roja Pero voy a preguntarle lo demás Sobre el valle La explosión esparció una gran cantidad de mi stanita al norte de aquí En medio del bosque La bruma existe desde entonces Se desplegó a un equipo de intervención para situaciones de emergencia Pero no sabían a lo que se enfrentaban Se les envió a una muerte segura La gente de las primeras naciones vino en su ayuda No espero encontrar ningún superviviente Vale, sobre el campamento Un equipo de intervención para situaciones de emergencia parece haberse asentado aquí La mayoría científicos y doctores Nunca ha habido una concentración tan grande de mi stanita al aire libre como esta Íbamos dando palos de fiebre La CMH había enviado a su equipo de seguridad a modo de prevención Toda esa gente con los efectos de la bruma Estoy seguro de que te imaginas lo que ocurrió a continuación Sobre la mi stanita roja El núcleo del meteorito tenía una composición química distinta Con sus propias propiedades Así en contradicción con la de la mi stanita azul Al combinarse en dosis similares básicamente se neutralizan entre sí Y se dan determinadas condiciones Sin embargo los efectos se alinean como si fueran una simbiosis perfecta Eso es lo que quiero aprovechar Y nada más Bueno, sí, he recogido la mi stanita roja El dispositivo está listo Lo único que queda por hacer es entrar en la boca del lobo Sigue las vías Buena suerte, Carl Buena chance, Carl ¿Qué debería hacer cuando esté allí? Los dos radiofaros estaban situados a cada lado del núcleo Envía un equipo tras la explosión, pero nunca regresaron No te olvides Debes activar los radiofaros antes de subir por la torre de radio Cuando estés arriba Instala el dispositivo y crucemos los dedos Sobre el prototipo La torre de radio que hay al norte debería tener alcance suficiente para atacar al núcleo directamente La mi stanita reacciona ante las ondas de radio Cuando se combina la mi stanita roja y azul se deberían neutralizar los efectos de la bruma Eso sí, doy con la frecuencia correcta Todo esto es, por supuesto, hipotético Sobre los riesgos A saber, has sufrido una intoxicación muy fuerte por la bruma Este factor podría afectarte definitivamente También es posible que nada de esto funcione No me sorprendería si alguien o algo explota Alguien o algo Desde un punto de vista estadístico, por supuesto, también es posible que funcione De cualquier forma, es nuestra única oportunidad Sobre la criatura Ten en cuenta que no se quedará de brazos cruzados El núcleo es su hogar Y al igual que tú, quiere sobrevivir Ya está ¿Tienes preguntas? Bye Vale, voy a grabar Entonces está claro, ¿no? Hay que colocar un par de balizas Aquí Radio faro Bueno, balizas radio faro Uno aquí y otro aquí El bicho está ahí dentro Y me va a atacar Lo que no sé es si Puedo defenderme O simplemente Tengo que huir Tampoco sé si puedo matarlo No lo creo Yo no creo que pueda matarlo Vale, tengo que ir al oeste Tampoco sé si 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 Carl Fulbert ya tenía todo lo que necesitaba para luchar Las herramientas, los recursos y el valor Lo único que necesitaba ahora era un pequeño empujón El que te hace saltar de un precipicio O sumergirte en las aguas heladas Un poco de locura Por cierto, no he mirado el cuaderno Y me los he saltado todos Me he estado saltando el cuaderno por completo A ver Si lo hubiera hecho, hubiera hecho todas las fotos que me faltaban Faltan fotos, solo fotos Lo he encontrado todo Excepto la foto El leñador muerto y congelado asustado Ah no, me falta una cosa aquí Un hombre muerto aquí Con un golpe en la cabeza Esto es el Civiles congelados en una tienda médica Personas vestidas con trajes de protección Simplemente he pasado de todo Vale, esto está para que una vez que bajas ya no puedes subir, ¿verdad? Sí, ya está Ya no puedo volver Vale, a ver El primero está al sur Simplemente bordeando Por aquí Me salto la primera que encuentre La primera salida está, ¿no? Ojo de la tormenta Carl se encontraba en el centro de todo Desde donde la tormenta absorbía su energía para explotar sobre Manasta Y ahí está el bicho Y ahí está el bicho Ahora El detective sintió una vez más que se estaba volviendo loco Era el momento Carl tenía que decidir en aquel momento Y en ese lugar si iba a ser la presa o el depredador ¿Qué va? Podía enfrentarte Hacer presente a las criaturas Sobre todo No podía quedarse quieto Se ha ido El Faser de Mistanita tenía un efecto inesperado Carl sospechaba, no obstante, que sería efímero Tendría que actuar rápido Vale, ya nos está diciendo Que el Faser funciona Contra el bicho Pero es temporal No lo mata Solo hace que huya Pero eso me ayuda Si se va y vuelve al cabo de 5 minutos Me ayuda Míralo aquí Y está Se va Tampoco me hace mucho daño Me ha dado, me ha golpeado Pero no me ha hecho daño Te mete dentro de estas piedras Ha vuelto a salir Vale, lo que quiero comprobar Sí Con un disparo se va Vale, estoy cerca Estoy cerca de donde tengo que colocar Aquí Esto La satisfacción de aquella primera victoria No duró mucho Carl tenía ahora que llegar al otro radio faro ¿Dónde estás? Estaba cansado Le doy a los músculos Y la perspectiva de tener que enfrentarse a la tormenta de nuevo Se le hacía cuesta arriba A pesar de todo esto Tenía que continuar Vale, ahora tengo que ir al norte, ¿verdad? Puedo ir aquí A ver Bueno, aquí puedo rodear Rodear Esto Sí Ay, le he dado por el otro lado No me sirve No, no, no He ido por el otro lado Esto no me sirve Porque por aquí no se puede llegar Vas por aquí Y está cerrado No puedes No, 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 no No, no, no Es raro que el bicho no haya aparecido todavía. Vale, estoy cerca ya. Vale, ya está. Carl lo había logrado. Ahora solo tenía que activar el repulsor que había en la parte superior de la torre de radio para poner fin a todo esto, vale. ¿Y tú por qué me has golpeado? Ah, es el grito. Cuando hace el grito, si estoy cerca, me hace daño. ¿Dónde dice que tengo que ir? Aquí. Tengo que volver por donde he venido y meterme por aquí. Bueno, me tira, pero no me hace daño, ¿eh? No, no me hace daño. Bueno, sí que me tira, pero no me quita vida. Vale, ahora tengo que entrar. Tengo que escalar. A ver si el bicho no está aquí. No vaya a ser que me pille. No vaya a ser que me pille. Con el objetivo a la vista, Karp sentía que el final estaba cerca Y por primera vez no era el suyo el que estaba contemplando Sino el de la pesadilla Por aquí Tengo que escalar Creo que tengo que escalar y entrar por aquí Aunque parece que del mapa sale una entrada por aquí Esa es la salida Por ahí voy a tener que escapar Pero la entrada está por este lado La entrada está por aquí ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que hay que entrar dentro y activar Ah, bueno, esta es una estación de radio igual que la que entramos antes Aunque esta está hecha polvo La moneda Tengo que subir Sí Carl ya no estaba mareado El malestar, el dolor, el miedo se había esfumado Los había reemplazado por la firme determinación de poner fin a la situación Hay que arreglar esto Ah, no, hay que colocar el dispositivo Vale Tenía que encender la máquina y cruzar los dedos Carl no tenía otra opción No se podía obviar la potencia del dispositivo Carl podía sentir las vibraciones en su hueso Pronto las ondas aniquiladoras llegarían a su objetivo Eh, ya está, ¿no? Me tengo que ir Tengo que volver Creo que hay que volver Y las escaleras Aquí Y las escaleras Dado No... No... ¡Suscríbete! No, por aquí no se puede salir. Pensaba que esto sería la salida, pero no. La guarida se desplomó como si un ciclón o un terremoto la hubiera azotado de temor. Un escalofrío le recorrió la espalda. Al detective le quedaba un último desafío, enfrentarse a la mismísima criatura. Vale, pero ¿cómo? ¿Con el bicho este? ¿Esto se rompe ahora o no? ¿Veis cómo salgo de aquí? Ah, por aquí. Ahí está. A visión de la criatura debilitada, lisiada y sin un lugar donde huir, estremeció al detective. Los animales heridos son los más peligrosos. Carl tenía que poner el fin a su miseria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!